Reforma fiscal para la justicia y la eficiencia aprobada. Los artículos de lujo, entre otros, se alejan del bolsillo de muchos venezolanos. Horas antes de la expiración de los poderes especiales para legislar que hace un año otorgó la Asamblea Nacional al presidente Nicolás Maduro, el Ejecutivo aprobó el martes 28 leyes económicas. Destacan subidas de impuestos a ciertos productos. De la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura del tabaco. De 15 y 35% en el caso del vino y entre 20 y 50% en otras bebidas alcohólicas. Algunas personas se acercaron hasta sedes de licorerías como esta que vemos al fondo para adelantar sus compras en este rubro de cara a las festividades decembrinas. Bueno, yo tengo guardado en mi casa algo, ¿no? Pero sí pienso comprar unas dos botellitas y me voy ahorita para el centro a ver si lo consigo más económico. Para el oficialismo se trata de luchar contra la llamada guerra económica que según aseguran causa escasez y el aumento de la inflación que acumulada al mes de agosto se ubicó en 39% según el Banco Central. La norma tributaria que tiene el país debe cumplirse en función de que paguen más lo que más tienen. Pero algunos economistas creen que todos los bolsillos se verán afectados. A pesar de que los ricos paguen más, todos vamos a pagar más. Otros resaltan que el cobro de impuestos no compensa la caída de los precios del petróleo. El problema de Venezuela hoy es dólares. La cesta petrolera ha caído 30% desde el 20 de junio. La producción petrolera está estancada en 2 millones 800. Entonces, aumentar la recolección de impuestos para tener más bolívares te va a mejorar a ti la balanza de pagos y te va a mejorar a ti la restricción fuerte de divisas que hay en Venezuela. Obviamente que no. En esta nación petrolera rige un férreo control de cambio desde 2002. Según algunos economistas, esto junto con los controles de precios genera escasez e inflación en una economía con alto índice de importaciones. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.